¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Colossians 4. Esta vez con el desafío de la abecedario que le estoy haciendo con nuestra compañera de Ashtra7. Esta vez nos toca la letra I, ya habíamos hecho la letra H. Vamos a un momento, que como que se me hice un poco complicada esta letra, ya que es algo más complicado en el sentido de que es muy poco el espacio que puede tener cada estructura, tal es la cocina, la sala, todo eso. Traté de hacerla un poco medio más angostito, más que pudiera caber las cosas como tal. En una casa como estilo campesina le da unos colores como que, como estilo, no sé, unos colores que es muy llamativo, como ya son pintas. Como lo estoy haciendo con el estilo de vida en el pueblo, con todo, con todas las cosas que verán en nueva expansión. Es una casita pequeña, yo le diría que podría caber un signo o dos sims. Yo la hice como estilo como para una persona nomás, llamas, que le puso solamente una cama en una sola habitación. Consta de una cocinita, salda, tiene un espacio como para una chimenea como coger caliente, con estados fríos. Ya ves que el jardín le he puesto algunas vegetaciones, pero le he puesto ese estilo como casa en esta fuente. Eso para algo, idea mía, loca. No sé si pues le guste. Le puse estas fuentecitas así, y le puse los palitos así que vino a uno de la mente en el puerto. Le he puesto casi toda la mayoría de cosas que uso en este pack. Le he puesto dentro del fuego, digo, de la expansión de vida en el pueblo. Nunca hago eso de ponerle pintas así en toda la casa. Lo que hago es ponerle como si fueran lo que tiene al frente de la casa, como en todo alrededor de la casa. Siempre suelo poner mucho árbol. Eso sí. La casa, de hecho, tiene un estilo bien diferente a lo que yo suelo hacer en mis construcciones. No sé mucho de construir, pero me gusta más decorar que de construir. No soy muy buena en esto. Pero le he puesto, como había dicho, casi todo de vida en el pueblo. Si se fijan poquetas las cosas que veo, ya ves que estoy marcando vida en el pueblo al lado, lado derecho abajo. Ve todas las cositas le he puesto ahí un establo, le he puesto un gallinero, le he puesto ahí como baratendredero. Es un estilo como una casa campesina, yo le diría yo. Como para una persona mayor, con una vista, que tenga física, que tenga animales en su casa. Ya ves que ahora empiezo con la estructura de adentro. Ahí hago una casa, una casa, Dios mío. Una habitación, un baño, y cocina. Esa es la parte que estoy haciendo ahorita. El baño, que ya van a ver a la casa más adelante. Como está muy chiquito, no se me ocurrió de ponerle ducha. Le puse bañera. Tampoco, es que de verdad, le puede agrandar un poco más la habitación. Yo me percato de que no le he puesto lavado, el lavado, el lavado de manos. No le puse eso. Pero, nada. Creo que, eh, eh, para lo que, tan pequeña que es, se va a ver muy bien. Eh, ya ves que pues le pongo estas, eh, lámparas. Lámparas, este, no sé de qué, si este es del mismo leña. Le he puesto esas. Y la cocina, veo que le pueden ver siquiera, que como que yo digo, wow, si pasa un cint se mete la cabeza. Porque le he puesto, jejeje. Después le quito un poco, un poco, porque me exagere. Pero, eh, ha quedado bastante bien. Eh, yo diría porque, lo que cabría un cint para cocinar ahí, porque no cabría más que un cint. Porque me imagino que, pues, me disolvaría otro más. Eh, le he dado estos colores llamativos, porque, pues, no suele ser así, o sea, cosas así, tan pesadas, de colores oscuros, en mis construcciones. Pero, esta vez, lo hice como un estilo, cocina como para abuelitas. Como abuelitas. Un estilo así. Y lo de vida en el pueblo tiene como que más estilo, así, a casas campestres. Y eso. Mira, ya veis, chicos. Ahí le pongo el lavabo, pero se lo quito nuevamente, porque yo digo, wow, ¿dónde voy a poner el RTP? Eh, el, 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 el Twilet. Eh, pero después lo quito. Prefiero que se lave la mano al fregadero. Jejeje. Que no tenerle, eh, el RTP, ¿no? Eh, pero ahí podía haber cabido, o, como se evita, eh, 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 el lavabo, porque, para que veis, chicos, eh, eh, ahí yo agrande el cuarto, porque digo, otra, el cuarto es una cama grande. No hay espacio como para caminar. Si le pongo un armario. Entonces dije, pues, agrande un poco. Veis que, pues, en la grándula, pues, un poquito, se puso un poquito más grande. Pero no me percate que en la, el baño no le puse, eh, porque podría haber cabido a él. O, como se diga, la palabra. Yo a veces me sale la palabra, a veces no me sale. Pues sí, ya sabéis lo que quiero decir. Eh, pero nada, ahí le di un colorcito a la cocina, eh, en el baño, Dios mío, en la habitación rosado. Esos colores me encantaron. Esos colores de verdad que lo traté de combinar bastante. Y ya veis que las ventanas están todas, como que todas las paredes, pero de momento digo, no, espérate, que esto se ve muy, como que mucha pared, se ve como que, no. Después le he quitado esa ventana que estoy haciendo ahora, que le pongo la cortina, pero luego digo, no, se ven muchas ventanas, todas las paredes, las paredes, mejor vamos a quitarla. Y luego, más tarde, pues, la voy y la quito. Quito varias ventanas, este, ahí, pues, le estoy tratando de poner cositas como para, para que se maquine, esas cositas, como siempre hago. Este, es una casita muy, muy chiquita, muy angosta, pero yo diría que diría mejor para una persona mayor. Eh, aunque le puse, le puse una, una, este esta también, creo que es también de FAT. Eh, si no es de FAT, este es de, no recuerdo si era de ese, o era de, lo de universidad, no sé. Pero, le he puesto, creo que utilicé como dos, dos, nada más. El otro es de juego base. Pero, nada, pero, creo que para el resultado que, que he hecho, ha quedado bastante bien, que a pesar, porque está muy chiquita, pero, eh, tiene, un estilo bonito, a pesar de, pues, espero que, pues, le guste el, 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 el estilo que le ha dado, y, al final, al final, pues, van a ver el resultado de todo lo que he hecho, en esta casita. Ahí, yo he puesto de contra, pero, como van a pasarlo, si no hemos hecho los palitos para el lado, pero, después lo cambio de otra manera. Eh, le puse una, como una, eh, un sillón, como que he visto, como, eh, un sillóncito así, para recortarse a sus pies, le puse así. Y, le puse esa chimenea con dos sillóncitos así, como para amantes. De verdad que, no suelo hacer mucho, las casas muy chiquitas, porque, no cabe casi nada que poner, le pongo solamente pues lo básico, lo necesario para una casa y no poder ser feliz, nada chicos, no voy dejando valer lo que falta del vídeo, espero que les haya gustado, recuerden chicos que se los da suscríbete, les haya gustado, suscribíos y activa la campanita para que youtube notifique cuando subo vídeo y los dejo con lo que queda del vídeo, chao Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!